En este video les voy a mostrar como es que estamos pegando estas piezas de cerámica esta cerámica veteada, estamos en la parte de aquí, ya estamos por terminar lo que es la sala y les voy a mostrar como pegar la pieza, voy a mostrar como voy a pegar una pieza de cerámica vamos para acá miren aquí estamos en el espacio y aquí tengo la plancha de cerámica entonces yo le voy a poner una capa muy fina aquí de este lado porque esta parte es la que se desprende a veces se sabe desprender por no hacerle la doble cara del empastado entonces esta pasta hay que ponerle tanto en el piso como en la parte de la cerámica y esto es lo que voy a hacer ahorita y esto es lo que se desprende esta pasta la podemos aplicar muy fina ya de ahí le cogemos y le pasamos la llana del lado de la parte de que sirve como llana o también le pueden poner la dentada pero en este caso yo le paso la parte más llana ya listo y de ahí se coloca acá ya recordemos las líneas que deben de quedar todas en una misma dirección entonces en este caso tengo que darle la vuelta ya ya entonces de aquí vamos a golpear a mover a golpear y a limpiar con la esponja entonces yo aquí tengo una esponja tengo el nivel de la esponja para ir limpiando porque con un trapo es imposible se ensucia demasiado y la esponja solo se la lava se la lava bien y se le exprime y ya queda nuevamente limpia entonces aquí lo que vamos a hacer es mover 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 para que se adhiera se compacta y de ahí se comienza a golpear aquí yo tengo otra espátula para ir limpiando los filos para que no se reboce lo estoy haciendo con una mano para poder grabar esta parte ya necesitamos que estas tres partes queden alineaditas sea con autoniveladores o crucetas en este caso lo estoy haciendo yo así nomas con la experiencia nomas entonces si no tenemos los crucetas o los autoniveladores pues le hacemos que esto quede igualito esta parte de acá igualito y esta parte de acá igualito y aparte lo corregimos con el nivel entonces sigo moviendo hasta que quede correctamente limpiamos los moldes y revisamos con el nivel vamos revisando que todo quede a nivel por ahí estamos bien y por aquí también estamos bien entonces está correcto venimos con la esponja y limpiamos y listo ahí podemos poner la cruceta que les digo aquí está la cruceta aquí la ponemos aquí y listo seguimos con el pedazo y seguimos a la parte de acá hasta terminar todo así como ya le vamos dando la vuelta a toda la parte de allá miren como va quedando ya esto esto de aquí ya el otro el otro compañero ya va empurando todas las puntas entonces aquí todas estas puntas ya están rellenas con la masilla ya está empoquillado ya está todo entonces ya este cuarto está terminado estamos aquí en la sala por terminar y así vemos este otro cuarto ya está por terminado ya nos falta esa parte de ahí y entramos a lo que es la cocina a esta parte de la cocina nada más y listo ese es el video de hoy espero les haya servido les sea de utilidad a todos a los que están aprendiendo y a los que necesitan saber que es el camino